¿Cómo aplicar para una tarjeta de Majority? Majority ofrece una excelente opción para aquellos que buscan una tarjeta de débito en Estados Unidos. Solicitar una es un proceso bastante sencillo y puedes hacerlo directamente desde tu dispositivo móvil. Aquí te explicamos cómo hacerlo. 1. Descarga la aplicación. Busca la aplicación de Majority, dirígete a tu tienda de aplicaciones y busca, Majority. Instala la aplicación. Una vez encontrada, descarga e instala la aplicación en tu teléfono. 2. Crea tu cuenta. Abre la aplicación. Inicia la aplicación que acabas de instalar. Completa el registro. Sigue las instrucciones para crear tu cuenta. Necesitarás proporcionar información personal como tu nombre, fecha de nacimiento, número de seguro social o IT, y una dirección de correo electrónico válida. 3. Verifica tu identidad. Verificación de documentos. La aplicación te pedirá que subas una foto de tu identificación oficial y, posiblemente, un comprobante de domicilio. Verificación de identidad. Es posible que tengas que realizar una videollamada para verificar tu identidad. 4. Solicita tu tarjeta. Opción de solicitud. Una vez que tu cuenta esté verificada, encontrarás una opción para solicitar tu tarjeta de débito Majority. Personalización. Podrás elegir el diseño de tu tarjeta. 5. Espera tu tarjeta. Envío. Majority te enviará tu tarjeta a la dirección que proporcionaste durante el proceso de registro. Tiempo de entrega. El tiempo de entrega puede variar, pero generalmente toma de 7 a 10 días hábiles. 6. Activa tu tarjeta. Instrucciones. Una vez que recibas tu tarjeta, sigue las instrucciones proporcionadas para activarla. Esto generalmente se hace a través de la aplicación. Crea tu pin. Se te pedirá que crees un pin para usar en cajeros automáticos y realizar compras. ¡Suscríbete al canal!